Vamos a continuación, ya tenemos a nuestro abogado preparado porque hoy día vamos a hablar, ¿verdad?, de la legislación y todo lo que tiene que ver con el bullying. ¿Cómo estás, Sergio? Es un placer tenerte acá nuevamente en el programa. Muy, muy bien. Bien, contento nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo y de hablar un tema tan fuerte como el bullying. Tan importante, ¿no? Tan trascendental y que ojalá la gente pueda ir reconociéndolo a nivel legal porque pocas veces se habla en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo estuvo tu semana? Espero que haya estado todo bien. Muy bien, bueno, bueno, bueno. Harto trabajo también, compartir con la familia, pasar también, no todo es trabajo en la vida. Así es. Hay que tratar de disfrutar un poco también con la familia. Tengo unos pequeñitos de 5 y 6 años que son mis conchitos y con ellos ahí disfruto, me hacen rabiar de repente, pero igual. Son la esencia de que tiene una vida para dar todo por ellos. Claro, eso de dar todo por ellos y de entender muchas veces que como padres cuando están siendo víctimas de bullying o de agresiones, nos sentimos sin camino, sin rumbo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos? Es complejo el tema del bullying en realidad. Yo sobre todo que tengo hijos mayores ya, afortunadamente ellos no tuvieron ese proceso, fueron víctimas de bullying. Y uno siempre va temiendo por los hijos que no se vean expuestos a esta clase de situaciones porque en base al tipo de personalidad y como está hoy día la cosa es complejo. ¿Cómo se define según la ley lo que es el bullying o la violencia escolar? Mira, primero que todo vamos a definir la palabra bullying porque todos hablamos de bullying, bullying, bullying y literalmente lo que es la traducción de lo que significa bullying. Mucha gente no lo sabe sino que lo relaciona con agresión, lo relaciona con matonaje. Entonces la palabra bullying viene del inglés bull, que significa toro. Y bullying podríamos traducirlo como actuar como un toro. Y al hablar de actuar como un toro, tú sabes que los toros cuando empiezan ya a agredir, arrasan con todo. Entonces de ese viene el término bullying en inglés y se aplica ya al matonaje. Legalmente hablando, podríamos definirlo en palabras simples, ya es toda acción u omisión, ya que tenga un grado de agresión u hostigamiento realizado por un alumno a otro alumno o por un grupo de alumnos a otro alumno. Ya, aprovechando su situación de superioridad o de vulnerabilidad en este caso de la víctima, que le cause maltrato, humillación o una fuerza grave de que está siendo sometido a un mal grave. Ya, una idea absolutamente grave de que está siendo sometido o presionado a un mal grave. Esto puede ocurrir tanto dentro del establecimiento escolar como fuera del establecimiento escolar. Esa es la definición legal, podríamos decirlo, de bullying. Ahora, cualquier medio, si es que ocurriese en cualquier medio, por ejemplo, ya sea virtual o presencial en el mismo establecimiento, ¿todo se considera de igual manera grave y bullying? Todos bullying igual. Estamos hablando del maltrato físico, por ejemplo. Las agresiones, ya el golpearlo, los empujones, ya el maltrato psicológico. Empezarlo a humillar verbalmente, ponerle sobrenombres que sean de carácter vejatorio. Y sobre todo, lo que vamos a hablar en un ratito más, a través de los medios cibernéticos. Estamos hablando de internet y con las herramientas que se utilizan justamente para realizar este tipo de bullying, que son los teléfonos, que son las tablets, los computadores. Todo tipo de agresión es considerada bullying. ¿Se acrecenta el bullying con las pantallas y con esta posibilidad de estar de manera, digamos, escondida realizando la violencia? Ese es el punto. Efectivamente, se acrecenta. Porque vamos a ver en su momento las características del bullying. Y efectivamente, el hecho de tener esa posibilidad de anonimato, ya, permite que las personas sean más agresivas en la parte cibernética. Ahora, la ley, ¿a quiénes considera, en caso de que esté sucediendo episodios de bullying, considera, por ejemplo, a los estudiantes solamente o quizás la responsabilidad también es de los establecimientos? No, también es de los establecimientos. Y sobre todo, la ley considera, hablemos de una ley de carácter genérica, ya. Si bien es cierto, la definición de bullying está enfocada de un estudiante a otro estudiante, de grupo de estudiantes a otro estudiante, ya, aprovechando sobre todo el término, su grado de superioridad. El bullying puede venir también de los profesores. Y es considerado aún más grave porque los profesores o los administrativos o los auxiliares de la educación tienen un estatus de superioridad. Y abusando de ese estatus de superioridad, pueden aplicarle el bullying también a los alumnos. Por lo tanto, la ley considera que no solamente necesariamente debe venir de los alumnos, sino que también puede venir de los profesores. ¿Y de quién es efectivamente la responsabilidad de que esto se pueda disminuir o simplemente acabar de manera lo más rápida posible? Es responsabilidad de los profesores que lo están viviendo más de forma directa, es responsabilidad de las personas que son, quizás van más arriba en los que son los colegios, directores, rectores, o directamente y también por sobre todo de los mismos padres, de hacer denuncias. Aquí es una responsabilidad de todos y partiendo, si lo ponemos en orden de prelación o en orden de importancia, por los padres. Porque los valores se otorgan en casa, los principios se otorgan en casa. Tienen que enseñar a sus hijos a discernir en lo que está bien y lo que está mal. Y en caso que cometan un error, que bordee, por ejemplo, el matonaje o el bullying, hablar con él y al mismo tiempo tener la capacidad, porque yo he escuchado que muchos padres sí lo hacen, tener la capacidad de pedir disculpas tanto al niño y obligar al hijo a pedir disculpas al niño, como al padre del hijo que en este caso ha sido afectado. Entonces los padres, además el alumnado, ya no necesariamente por el hecho de que yo voy a enseñar a los hijos, el alumnado tiene que aportar. Pero el alumnado, ¿cómo aporta? A través de las enseñanzas que le da los docentes, los profesores. Ya el auxiliar administrativo, los mismos auxiliares dentro de lo que es el establecimiento educacional. O sea, esto es mancomunado. Y todas estas personas que están dentro del establecimiento educacional, profesores, hoy en día, profesores auxiliares de la educación, auxiliares administrativos, inspectores, tienen que tener una capacitación suficiente para saber controlar lo que es el bullying dentro de los colegios. ¿Existen efectivamente estas capacitaciones de las que usted está hablando? Sí, sí, existe. Lo que pasa es que los establecimientos, tanto escolares de carácter subvencionados por el Estado como los que son particulares, tienen que tener un departamento, podríamos decir, en relación a lo que es el Consejo de Convivencia Escolar, el Consejo Escolar. Eso te iba a preguntar también, Sergio. ¿Deben haber grupos preparados para poder enfrentar este tipo de problemas dentro de un establecimiento? ¿Quiénes podrían formar parte de este tipo de grupos organizados? ¿Los mismos padres, profesores, incluso alumnos? Claro, efectivamente. Tienes toda la razón en el sentido, sobre todo al decir alumno, es lo más importante, porque el bullying puede venir directamente de los alumnos, como lo dijimos, que es más común, o también de los profesores. Existe, como te dije, en los colegios que tienen aporte del Estado, por obligación, tienen que tener un consejo escolar. ¿Ya? Por obligación. Además deben tener un encargado de ese consejo escolar, quien oriente o quien se encargue de prevenir, porque la idea principal no es disminuir, la idea principal es prevenir, que esto no ocurra. ¿Ya? Para que justamente evitar cualquier problema, porque si está ocurriendo, aparte de disminuirlo, que definitivamente desaparezca. Entonces, en los colegios particulares también, si bien es cierto, no existe como una obligación de carácter legal en relación a lo que son los colegios subvencionados o los colegios con aporte estatal, pero los colegios particulares también tienen que tener un consejo de convivencia escolar. Y tiene que tener, en ambos consejos, tiene que estar formado por una persona especializada en el ramo, como dijiste tú, que esté capacitado, que tenga la capacitación suficiente, para justamente prevenir, evitar y disminuir en caso que se produzca el bullying. Sergio, en caso de que hayan personas que están hoy día acompañándonos en casa, obviamente la invitación extendida para que nos escriban, si es que justamente tienen algún problema con respecto a este tema, si quieren comentar sus testimonios, hacerlo otra vez el más 569-77, más 569-77-569-177. Lo que quieran preguntar pueden hacerlo otra vez, cierto, de nuestro WhatsApp. ¿Qué pasa en el caso de que quizás hayan personas que están justamente teniendo sus hijos víctimas de bullying? ¿Cuál es el conducto regular a seguir? ¿Hablar primero con los profesores? ¿Quizás ir más arriba a dirección? ¿O efectivamente ya se renuncia? Ya, de partida, todos, todos quienes tengan antecedentes o sepan de una situación de bullying, tienen que informarnos de forma inmediata al colegio. Ya. Padres, madres, apoderados, profesores, administrativos, inspectores, auxiliares de la educación, todos tienen que informar al colegio, al establecimiento educacional, lo que está ocurriendo. Lo primero que se tiene que hacer, después, el establecimiento educacional en base a su reglamento interno, que está también regulado de acuerdo a la ley, ya, tienen que adoptar las medidas que correspondan. Entonces, lo primero que hay que hacer es informar de la situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Esto ocurrió? ¿Mi hijo está sufriendo esto? Es lo primero que hay que hacer. El colegio debe informar. Después de eso, se toma la medida establecida dentro del reglamento interno. ¿Y qué ocurre? Si no se informa, si el colegio no informa, si no sale a la luz de esta situación, el Ministerio de Educación lo multa con alrededor de 50 UTM. Y le dobla nuevamente la multa en caso de que esto sea de carácter reiterativo, si se vuelve a repetir. Ya. Ya. Pero el primer paso es informar. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuáles son, como tú comentabas, las sanciones, por ejemplo, que podemos tener por, justamente, este tema de la violencia? Bueno, las sanciones... ¿Y para quién iría, digamos, la sanción? ¿Si para los padres, si para los alumnos, que muchas veces son menores de edad, o si efectivamente, como tú comentabas, el mismo colegio? Claro, Constanza, lo que pasa es que si lo vemos directamente, lo que es el BUNI, ya estamos hablando única y exclusivamente, por si acaso, para los televidentes, del BUNI escolar, ¿ya? Si ocurre esto, vienen sanciones de carácter, si bien es cierto, pueden ser, primero, un llamado de atención, en caso del nivel de BUNI que estamos hablando, el nivel de agresión. Por supuesto, llamado a los padres, atención, para ver qué ocurre con su hijo, las correspondientes reuniones, etcétera. Después vienen las suspensiones de clases, como una especie de castigo, y en última instancia, se le cancela la matrícula, o sea, se le echa al colegio. Pero, en cuanto a los profesores, viene un sumario interno también administrativo, y si la cosa es reiterativa o grave, simplemente se le despide o se le da de baja. Esos son los tipos de sanciones que se aplican en este tipo de bullying. Sergio, ya tenemos preguntas que van relacionadas directamente con nuestros auditores, las personas que justamente le dan vida a este programa. Vamos a leer algunas, justamente, que están en pantalla. Buenos días, se han visto casos de menores de edad, de 11 años, que participaron de amenazas cibernéticas a colegios. ¿Cuál es la responsabilidad legal de estos padres? Vamos justamente a tratar esto en un segundo bloque. Lo teníamos justamente preparado. Pero, claro, llama mucho la atención que sean menores y muy menores de edad. En este caso, la responsabilidad directa cae exclusivamente en los padres. ¿Ya? Pero reitero, al hablar de quiénes son responsables y quiénes tienen que informar, estamos hablando de un conglomerado que tiene que hacerse parte del proceso. Porque no vamos a culpar que los padres son los culpables de esto. ¿Ya? Esa pregunta me gustaría responderla a través del análisis que vamos a hacer a continuación de lo que es el ciberbullying. Perfecto. ¿Ya? Lo vamos a... Bueno, lo teníamos súper preparado también para poder tratarlo con la PDI, ¿cierto? Para hablar de estos tres menores que tenían 17, 12 y 11 años. Claro. Es complejo. Entonces, igualmente, si quieres, podemos repasarlo antes de entrar directamente de lleno a eso, pero más enfocado claramente en la parte legal, ¿no? Sí. Es igualmente nocivo que sea de manera virtual, que sea de manera presencial en los establecimientos y es sancionado de la misma manera. Ahí quiero llegar. Ya. Ya. Mira, lo que pasa es primero... Primero definamos lo que es el ciberbullying. ¿Ya? Hablamos en un momento del bullying, que la ley define, todo acto o omisión, ¿ya? Que provoque humillación, que provoque agresión, ¿ya? Que se aproveche de la superioridad de una persona, aproveche la vulnerabilidad de la otra, que provoque maltrato, ¿ya? Que provoque humillación. Todo eso es la definición de bullying, en cierto modo. Y a todo eso le agregamos por todo medio electrónico. Entonces, me dices tú, ¿qué es lo que es ciberbullying? Eso es ciberbullying. Claro. Ya. El mismo acoso escolar, pero a través de medio electrónico. Ahí estamos partiendo ya. Lo que pasa, lo que está ocurriendo aquí, los chicos estos están haciendo bullying, ¿ya? Y lo están haciendo a través de las redes sociales, a través de los computadores, a través de los teléfonos celulares, ¿ya? Entonces, están haciendo uno de lo que es la clasificación de bullying dentro de la ley. Eso es bueno. También reconocer cuáles son los aspectos que constituyen efectivamente lo que es el ciberbullying. Claro, porque estamos, inicialmente hablamos de bullying y ahora lo vamos a complementar con el que es el ciberbullying. Primero que todo, la diferencia, podríamos decirlo así, entre lo que es el bullying en sí contra el ciberbullying, que estamos hablando de una forma de desprestigiar a la persona a través de los sistemas informáticos. Claro. Ya. Estamos hablando que toman información, puede ser genuina por un lado, o puede ser tergiversada, o puede ser simplemente falsa. ¿Cuál es el objetivo principal del ciberbullying? Ya, estamos hablando de humillar a una persona, ya estamos hablando de su nivel de condición. Por ejemplo, se supo que esta persona, algo tan simple como que esa persona me gusta a mí, pero besó a otro niño. Entonces, por despecho, yo simplemente empiezo a escribir cosas que es así, es así, invertir cosas. Y eso, su nivel de conocimiento en el sentido de que la persona tenía una imagen, la empezamos a desvirtuar, a través de las redes sociales, a través de las publicaciones. Ya, entonces, esos son los aspectos principales del ciberbullying, que no estamos frente a frente. No, y otro punto que, bueno, el bullying en el mismo establecimiento queda ahí, con los que están. Pero el ciberbullying se multiplica y es muchísima la gente que puede ver lo que está ocurriendo. Entonces, hay también una vulnerabilidad triplicada probablemente, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Es complejo el ciberbullying, ya, es complejo porque una de las características, si analizamos las características del ciberbullying, que es de carácter permanente, ya, persistente, ya, difícil de determinar quién lo hace. Si yo te digo que es de carácter persistente, estamos hablando que las redes o el internet está funcionando 24-7. Es decir, que si yo, por ejemplo, ya, hablemos de nosotros dos para no incluir a nadie más, ya, yo te caigo mal a ti, ya, porque te hice una pregunta relacionada con la primera categoría y segunda categoría, la más pasada. Y dije, chuta, ya, Sergio me puso entre la espada de la pared y no me gustó el sistema. Pero él te tenía eso, bueno, pero ya, me enojé, me enojé con Sergio. Ya, te enojaste conmigo. Ya, te enojaba con Sergio todavía. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes la disponibilidad tuya en forma de 24 horas en las redes sociales, internet y empiezas a escribir. Escribes, por ponerte un ejemplo, a la una de la tarde, a las dos de la tarde, ya, Sergio feo, Sergio pesado, Sergio ignorante, estamos hablando de caricaturesco, porque sabemos que los insultos van mucho más allá de eso. Claro. Ya, a las tres de la tarde, a las cuatro, a las cinco, a las seis, a las siete, a las ocho, eso es de carácter persistente, ya. Lo otro, es permanente. Esa es otra característica del ciberbullying. ¿En qué sentido? Si tú pones, Sergio es pesado, pum, ¿cuánto tiempo va a quedar ahí? El tiempo que tú estimes conveniente. Claro. Porque la persona... Por eso te digo, y lo puede ver mucha gente, entonces, la vulnerabilidad es... Es terrible, sí es terrible. La persona lo va a intentar de sacar, va a tratar de mentir, eso no es verdad, que aquí, que allá, y van a... Mira lo que le están, mira lo que están diciendo de Sergio, que es feo, que es pesado, que no tiene ni idea, mira lo que es eso. Y lo otro, que es una característica principal, que es difícil de detectar. Claro. O sea, tú te puedes crear un perfil falso, lo puedes escribir de un correo electrónico falso, ya, porque no necesariamente en las redes sociales, a través de correo electrónico también tú puedes hacer amenazas, todo lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa, en cierto modo, de que tú siempre vas a estar en el anonimato? Lo peor de todo, que incluso, en el caso, por ejemplo, yo no sé qué pasó con estos niños, por lo visto ya los descubrieron quienes fueron, etcétera, etcétera. También los padres, aunque quieran, aunque estén pendientes, no necesariamente van a saber en un momento dado lo que están haciendo sus hijos. Entonces, a diferencia del cara a cara, yo te enfrento a ti, tú me enfrentas a mí, se enteran los profesores, queda la grande en el establecimiento educacional, nos citan, conversamos. En cambio, en el ciberbullying, yo aprieto enter, mando el mensaje y sigo mi vida total y absolutamente normal y el daño ya está hecho. Claro. Ahora, ¿cuáles son las políticas que justamente están implementando, aplicando a nuestro país referente a lo que es la convivencia escolar para que este tipo de cosas ocurran lo menos posible? Mira, esto parte del 2002, ya, primero con el Ministerio de Educación implementan las políticas de mejor convivencia escolar. Va todo enfocado en la convivencia escolar, ese es el eje de esto, ya, entre ejes centrales. Todas las personas son personas de derechos dentro del establecimiento comercial, es decir, tienen derechos y obligaciones. La cooperación, ese es el otro eje que se pasa en la política de convivencia escolar del año 2002, cooperación mutua, el hecho también de la convivencia, que la convivencia se mejore. Después del 2004, ya, se entrega también un sistema para mejorar el primer plan, podríamos decirlo así, que se establece en el año 2002. En el 2008 se crea el portal www.convivenciaescolar.cl, ya, en septiembre, si no me equivoco, del 2011, nace la ley 20.536 sobre violencia escolar, que mejora la ley de educación superior, ya, y paralelamente, posteriormente, unos pocos años después, nace la ley 20.845 sobre la inclusión escolar, ya, que todo esto va complementado. Todas estas son las políticas que hoy en día se están aplicando y lo que buscan puntualmente es la convivencia escolar que se mejore y que sea en forma positiva para todos. Ahora, me imagino que existe la ley específica que regule directamente lo que estamos hablando hoy día del ciberbullying, ¿no? Bueno, aquí vamos a enfocarnos también y responder en cierto modo la pregunta que no hicieron. ¿Qué pasa si yo te digo, a ti, Constanza, me preguntas, cuál es la ley que regula? Y si yo te digo, ¿existe una ley que regula el ciberbullying? Y si yo te digo que sí y que no, ¿cuál sería más o menos tu reacción? O sea, ¿existe o no existe? Ya, el ciberbullying, puntualmente. Entonces, yo te digo, sí, existe una ley que regula el ciberbullying, sí existe una ley, pero tampoco no existe una ley. Pero, ¿por qué, Sergio, me podrías preguntar tú? Por la sencilla razón de que la ley 20.536 es la que regula la violencia escolar. Ojalá que me vayan entendiendo, ya, para que yo, si no entiendes, te lo explico de nuevo. Y dentro de esa ley se define lo que es el acoso escolar, que ya lo hemos conversado. Ya es toda acción o omisión, ya, que provoca agresión u hostigamiento de un alumno a otro, aprovechando su situación de superioridad y de vulnerabilidad de la víctima, ya que provoca maltrato, humillación y una situación de que está expuesta a una situación grave, tanto dentro del colegio como fuera del colegio. Eso es acoso escolar. Y está dentro de la ley 20.536 de violencia escolar. Y a eso le agrego, entienda por acoso escolar por todos los medios, incluso ciberbullying. Ya, no dice ciberbullying, dice por medios informáticos o cibernéticos. Entonces, para seguir respondiendo a tu pregunta, te digo, sí, existe una ley que regula el ciberbullying, pero enfocado en lo que es en general el bullying. Claro. Existe una ley puntual que regula el ciberbullying, no existe. Exacto. Y esa debería existir entonces. No existe. ¿Por qué no existe? Porque lo que es el ciberbullying es considerado una forma de bullying. Y las sanciones del ciberbullying son prácticamente, no son prácticamente, son las mismas que se le aplica al bullying. Porque el ciberbullying, soy reiterativo, es una especie de acoso. ¿Me vas entendiendo? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones son lo mismo que hemos conversado. Suspensión de matrícula, suspensión diaria, conversar con los padres. Entonces, a mi modo de parecer, esa parte todavía le falta un poco. ¿Ya? Porque se están viendo, como dices tú, como preguntó la persona, ¿cuál es la responsabilidad legal de los padres? Bueno, en este caso, tendría que haber una investigación y tendríamos que separar las leyes. Si hay una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Claro. Pero ya nos salimos, en cierto modo, de la ley 20.536, que es la ley de violencia escolar. Entonces, tendríamos, porque me dicen, ¿la responsabilidad legal? Bueno, ¿qué responsabilidad tiene? Usted tiene la responsabilidad de no haber orientado bien a sus hijos, de no estar pendiente de sus hijos. Pero, si unimos todo, lo unimos todo, es complejo saber a veces lo que puede estar haciendo un hijo en la pieza. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, tenemos que ver a qué extremo llegamos. Si hubo, no sé, han habido casos tan terribles a nivel mundial que llegan al límite del suicidio, es de autoinferirse la muerte. Ahí no hay personas inconvolucradas como terceros que le hayan hecho que esa persona se suicide. Pero hay que buscar lo que motivó eso. Y al hacer la investigación, si en este caso aparecen personas que realmente llevaron eso, pueden haber las sanciones tipificadas en el Código Penal y las sanciones penales correspondientes. Y reitero, nos vamos a las sanciones de carácter civil. Aquí, en este caso, se podrá demandar por el daño moral que causó este suceso. ¿Ya? Pero, si volvemos a la ley, la responsabilidad legal es la que pueden establecer las otras leyes. Pero el ciberbullying en sí, regulado, se considerará ciberbullying esto, serán las sanciones esto, en caso de que de esta edad no está 100% regulado. Es muy blando, es muy blanda la ley en general, que la charla con el papá, que la suspensión de matrícula, creo que aquí no... O sea, realmente lo que está ocurriendo es gravísimo. Sí, correcto. No puede atentar contra la vida de un, digamos, de un joven, de un pequeño. Entonces, siento yo que debería tomarse menos a la ligera, ¿no? Pero es totalmente de acuerdo. O sea, no se está tomando a la ligera, no hay que tomarlo a la ligera. Exacto. Porque es una situación grave, amenazas de muerte. Pero según la ley, según la ley es un poquito a la ligera. Como la charla con el papá, debería ser un poquito más... Según la ley de violencia escolar, sí. Podríamos decir que se quiso hacer una regulación en base al bullying. Claro. Pero hoy en día la cosa va más allá. Claro. Porque ya se tomó... Las leyes tienen que ir adaptándose a los tiempos. Las leyes tienen que ir, al igual de todos nosotros, tenemos que ir adaptándonos al avance del tiempo, si no nos quedamos atrás. Teníamos una última pregunta por WhatsApp, ¿o no, señor director? ¿Por qué no la leemos antes de poder seguir con el espacio? Porque creemos que es importante resolver dudas que tengan las personas en su casa. Estamos aquí en vivo y en directo para este día legal, donde la gente también nos escribe. Hola, ¿quién se hace responsable de los tratamientos psicológicos, productos del bullying? ¿Puedo demandar civilmente al colegio o sostenedor? Saludos y buen día. Bueno, al hablar de demandar, estamos hablando... Para demandar tiene que haber un cierto grado de daño moral y estamos hablando de una demanda civil. Ya, de las consecuencias que ocurrió en este caso con mi hijo, daño psicológico, tratamiento... Se podría demandar, todo es demandable. Pero para todo hay que tener pruebas y fundamentos plausibles para poder demandar. En este caso, lo que me está diciendo esta persona de que, deduzco yo, su hijo fue sometido a tratamiento psicológico. Ha tenido un problema determinado. ¿Qué pasa aquí? O sea, claro, ¿y quién responde por ese tratamiento psicológico? Claro, ¿qué pasa aquí? En este caso, él tiene que hacer las decisiones correspondientes para saber si se tomaron las medidas iniciales establecidas dentro de lo que es el reglamento interno, para justamente seguir evitando que esto pasara. Si es así que hay tratamiento psicológico, si el niño está mal, puede demandarse en este caso como apoderado en representación de por daño moral, para que de una u otra manera el colegio responda. O paralelamente, si el caso del colegio no responde. Porque si hay una conversación, mire, mi niño pasó esto, en cierto modo, en negligencia de ustedes, pero reitero, también la ley determina que son los padres los que tienen cierto grado de responsabilidad. Entonces, hay que ver si se demanda al establecimiento por no tomar las medidas, o hay que ver que si se demanda a los padres del niño, que no ponerse a la mente de su parte para que esto se evitara. O hay que ver si se demanda al establecimiento y a los padres. En cuanto a lo que es la responsabilidad legal por todos los problemas que suscitó en cuanto al niño, y eso afectó directamente a los padres. Entonces, podría hacerse, pero siempre toda demanda se debe hacer con un fundamento plausible. ¿Algún consejo final para las personas que hoy día nos están viendo en casa, Sergio? ¿Cómo, perdón? ¿Algún consejo final para aquellas personas que nos están viendo desde el hogar? Primero que todo, para todos los padres, y esto va directamente que afecta a sus hijos, hay que estar muy atento tanto al ciberbullying o al bullying, de acuerdo a las conductas de cambio que pueden tener sus hijos. Si su hijo es alegre, ¿ya? Y pasa de la alegría a la tristeza o a la introversión, al silencio, ojo, algo está pasando. Si su hijo tiene acciones violentas, de la noche a la mañana se pone violento, le responde. Si su hijo para usted es un desconocido, ojo, algo está pasando. ¿Ya? ¿Qué le recomiendo a los padres? Mantengan siempre ese nivel de comunicación con sus hijos. No le digan, yo soy una persona que siempre puedo estar muy ocupado, puedo estar trabajando, pero dénse el tiempo para conversar con sus hijos. Y si en ese momento no tiene el tiempo o está cansado, dame unos minutos y yo converso contigo. No se vaya a acostar sin haberlo hecho. Vaya ya. Ahora, ¿qué me querías decir tú? Que el niño se sienta apoyado, se sienta, porque la única manera es la comunicación, ya más que estar vigilando, porque no vamos a estar vigilando, lo hiciste, no lo hiciste. Uno, que no tenemos tiempo en algunos casos para eso. Otro, que los niños son reticentes, ¿por qué tienes que meterte en mi vida? Ya, porque todos fuimos adolescentes en un momento dado y todos creíamos que éramos lo mejor de lo mejor y que todo el mundo estaba equivocado. Comunicación es lo más importante entre los padres y los hijos. Tratemos de evitar, queridos padres, queridos profesores, docentes, que esto ocurra. Y a la legislación, pónganle más fuerza sobre lo que es el ciberbullying. Porque una cosa es ciberbullying, bullying, cibercrimen es otra cosa que van a hablar ustedes. Pero tratemos de evitar, no tratemos, evitémoslo, que esto ocurra. Que no siga ocurriendo. Esto es grave y no tiene que seguir pasando, porque afecta a personas psicológicamente y no los puede afectar en el momento, sino para todo el resto de su vida. Así que, eso pues, Contanza. Muchas gracias. Me da rabia con esto también. Sí, a mí también. Me da muchísima impotencia el poder evidenciar que hay tantos pequeños y jóvenes pasándolo mal por este tema. Así que es muy bueno el poder tratarlo hoy día aquí en el programa. Que tengas una gran semana. Igualmente para ti. Y gracias siempre por acompañarnos. Un honor, un gusto. Un gusto.